En una noticia desgarradora, la conocida presentadora de televisión Julie Pinedo está pasando por un momento de profundo dolor tras la trágica muerte de su hijo Coquito. En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Julie expresó su dolor y amor inquebrantable hacia su hijo diciendo, siempre estás en mi corazón. La causa exacta del fallecimiento de Coquito aún se desconoce, dejando a amigos y seguidores consternados por esta trágica pérdida. La experimentada comunicadora, quien ha continuado su carrera como conductora en la radio después de haber consolidado su fama en la pantalla chica, ha encontrado en sus seguidores un apoyo inquebrantable durante este momento de inmenso dolor. En una emotiva muestra de amor y despedida, Julie compartió, Coquito, siempre te amaré. Te amo, Coquito. Para mí siempre serán mis cuatro tesoros. Imaginaré que siempre vamos a correr, vamos a entrenar, vamos al cine, vamos a comer. Seguirás conmigo, mi tesoro bello, porque siempre estás en mi corazón. Esas palabras reflejan el inmenso amor y la conexión eterna entre madre e hijo. Julie continuó su mensaje con una declaración de amor. Por siempre juntos, mi Coquito bello. Te amo. De otra manera, no soporta mi corazón. Este emotivo párrafo captura la profundidad del dolor que está experimentando la inmensa pérdida que ha sufrido. La causa del trágico fallecimiento de Coquito sigue siendo un misterio en este momento desgarrador. Sin embargo, el apoyo y las palabras de fortaleza de algunos de sus seguidores son un bálsamo para Julie Pinedo. En respuesta a la noticia, uno de ellos expresó, No hay nombre para la pérdida tan grande. Mucha fortaleza para ti y tu familia. Tu Coquito siempre estará contigo. Mostrando la solidaridad y empatía que la comunidad ha compartido con la presentadora. Otro internauta escribió, Te abrazo con mi corazón en un dolor incomparable. Besos. Demostrando una vez más el apoyo y el cariño que le brindan. Julie Pinedo es conocida por haber alcanzado la fama como conductora del popular programa El Mañanero, donde se destacó presentando y entrevistando a prominentes figuras de la cumbia. En los últimos años ha continuado su carrera en el mundo de la comunicación, encontrando un nuevo espacio como conductora en la radio, después de su exitosa etapa en la televisión. La trayectoria de Julie Pinedo en los medios de comunicación ha sido realmente destacada a lo largo de los años. Durante la década de los 90 logró ganar un lugar destacado en la televisión peruana como presentadora de El Show del Mediodía, un espacio que compitió directamente con Gisela en América, dirigido por Gisela Valcarce, en una época en la que la televisión peruana vivía en auge en programas de entretenimiento. Su versatilidad la llevó a trabajar en diferentes espacios y canales, incluyendo su paso por Red Global, donde estuvo al frente del Mañanero, durante un periodo significativo. Sin embargo, su mayor reconocimiento y popularidad se produjo en la casa televisiva de Genaro Delgado Parque. Además de su papel como presentadora y panelista en televisión, Julie Pinedo desempeñó roles importantes como locutora, modelo y narradora de noticias. Trabajó en varias emisiones de radio como Radio Atlántida, en los programas Música Instrumental en Atlántida FM, Radio Loreto en El Encanto de la Noche y Radio América como narradora de Micronoticieros. Hoy en día, Julie Pinedo sigue siendo una figura activa en los medios de comunicación como conductora del programa Señora Cumbia Perú, en Radio Nacional. Además, ejerce como gerente general de Raju Producciones SAC, una empresa dedicada a la organización de eventos tanto nacionales como internacionales. Su amplia experiencia y versatilidad en el mundo de la comunicación la han convertido en una figura influyente en la escena mediática y peruana. Te abrazamos, Julie Pinedo. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.